Un joven prodigio, disculpen la frase un poco antigua que estoy utilizando de periodista barato, pero seguramente muchos estarían tentados de decir eso, refiriéndose a Ángel que es Ken, un joven de 17 que ha superado a más de 5.000 postulantes ingresando a ingeniería civil en la siempre difícil de ingresar Universidad Nacional de Ingeniería, él procede del colegio Saco Oliveros, que es muy bueno por ejemplo en matemáticas. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. En primer lugar, felicitaciones por ese éxito. ¿Eres un genio? Bueno, considerarse a sí mismo genio sería algo muy petulante, algo así. Sería muy petulante. ¿Eres disciplinado? Eso sí, un poco de disciplina. ¿Cuántas horas diarias has estudiado para prepararte al difícil examen de la uni? De 12 horas y algunas adicionales que yo daba en mi casa. ¿Clases? ¿Dabas clases a otros chicos? No, o sea, yo a mí mismo me preparaba adicionalmente. De acuerdo. Adicionalmente. ¿Aparte de él te preparabas dónde? ¿En la academia? En mi misma casa. En tu misma casa. ¿Cómo se puede hacer 12 horas? ¿Cómo se puede mantener esa disciplina? Una partida de jóvenes que en este momento nos está escuchando que están tuiteando tonterías, va a decir, este pato está loco. ¿Estás un poco mal de la cabeza, hermano, para hacer eso? No, bueno, obviamente si tú deseas algún objetivo debes tratar de buscar algún medio, o sea, una forma de poder realizarlo. La matemática en general tiene fama de ser álida, difícil, antipática, frustrante e inútil para muchos. ¿Qué dirías tú ante eso? Bueno, respecto a lo que tú quieres ser, puedes tomar algunos cursos, algunos temas, algunas áreas del conocimiento como servibles o no, para ti, depende. Cuéntanos, Ángel, tú vives en Carabahillo con tu mamá y tu hermano menor de 11 años, y creo que es la mamá la que lo sostiene con un taller de joyerías y otras actividades manuales que ella misma hace. ¿Tu mamá es tu gran ejemplo? Sí, un gran ejemplo de esfuerzo, de que todo se puede lograr con un gran esfuerzo. Ella te transmitió que tú podías y podías ser el mejor de los 5.035 postulantes, porque este año han habido más postulantes que nunca a la ONU, entran solo uno de cada siete que postula. Y de los 5.035, tú has sacado una nota promedio de 17.3. Explícanos de dónde viene esa fuerza y esa confianza. Bueno, obviamente del apoyo familiar, del apoyo de mis compañeros y de, bueno, el esfuerzo de mí mismo, intentar. ¿Cómo es un día en tu vida, Ángel? ¿Cómo ha sido un día en tu vida antes del examen y cómo va a ser después del examen? Ah, bueno, yo normalmente me levantaba a 6 y 20 y me dirigía al colegio. ¿6 y 20? 6 y 20. Con precisión matemática. Y 20. No hay 25 y 20, ya. Colegio Sacolivelos, ¿no? Sí, Sacolivelos. Que tiene una buena pedagogía. Sí, sí. Y de ahí me dirigía a mi colegio, demoraba unas veces más de una hora. ¿Cómo llegas a tu colegio desde tu casa? Tomo algunas veces unos carros y luego el Metropolitano. ¿Varios carros tienes que tomar? Sí. ¿Cuántos carros tomas? Unos tres. ¿Tres carros para llegar al colegio? ¿Dónde queda tu colegio? En Lince. ¿Cuánto tiempo te toma en total? Una hora y media, una hora y veinte, perdón. ¿Y vas leyendo y vas estudiando en el micro o no? Sí, algunas veces, cuando se puede. Cuando se puede. Cuando no estás de pie, cuando no estás apachurrado, parado. Estás parado. La mayor parte del tiempo de mi gobierno quedas parado. Sí. Ahora, dime una cosa. ¿Tú nos has dicho que te han alentado tus compañeros del colegio? Pero a veces hay quienes consideran que el que estudia mucho es un nerd, no es tonto, no va a la fiesta, no se acuesta tarde o sábado. ¿Cómo es la cosa de verdad con tus compañeros? Ah, bueno, es que a la mayoría de mis compañeros también les gusta el estudio. Y sentir como en el entorno del estudio te genera más... ...con los sabios de Atenas, estudias tú, ¿eh? Porque lo que yo conozco de otros jóvenes, más bien al que consideran demasiado estudioso, lo apanan, ¿o no? Ah, sí, sí, he conocido varios casos. ¿O le hacen bullying? ¿No te han hecho a ti bullying? No. ¿Tú has hecho bullying o no? Tampoco. ¿Juegas algo? Sí, fútbol, me gusta jugar con mis compañeros y también tenis de mesa. Tenis de mesa, correcto. Bueno, ¿cómo ves tu futuro, estimado Ángel? ¿Qué quieres ser dentro de cinco años? Bueno, yo quisiera ser ingeniero civil y ser un experto, ir a especializarme a otro país como Brasil. ¿Por qué Brasil? Ah, porque me han contado que es una de las mejores ingenierías. Hay mucho constructor ahí, cuidado con las relaciones con las empresas constructoras brasileñas. Mañana te puede traer problemas. Y te ves en tu ejercicio ya profesional, ¿qué es lo que te ves haciendo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer más? Ah, bueno, mejorar, obviamente, la infraestructura del país. ¿Cuánto quieres ganar? Ah, bueno, en ese sentido, defiendo, cuatro mil seiscientos, cuatro mil... Cuatro mil, tienes una precisión, yo estoy muy asombrado, porque fíjate, Fernando, así te repara. ¿A qué hora te levantas seis y veinte? ¿Cuánto quieres ganar cuatro mil seiscientos? ¿Cuántos pasos das por día? Una precisión matemática ya realmente... Bueno, muy bien, Ángel, muchas gracias. Si tú te sueñas en tu edad de plenitud profesional, ¿qué quisieras hacer? ¿Qué cosa quisieras hacer? ¿Tu contribución profesional? Contribución, bueno, en sí, es mejorar la calidad de vida del país. Claro. En la infraestructura, obviamente, para no tener problemas como he tenido en el tráfico. Señor ministro, futuro ministro de transporte... Conoces en carne propia el problema, a ti nadie te va a explicar los planes de desarrollo urbano ni nada. Porque si tú tienes que tomar tres micro buses al día, señor, tú deberías ser un consultor de los expertos en el transporte. Bueno, están recomendando que se lea en los micro buses. ¿Qué te parece esa medida? Ah, bueno, también depende del horario. O sea, es bueno leer. Depende del horario. Claro que es bueno leer, pero ojo. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Gracias.